Paso pensando Contemplando Los días Que contigo viví Sigo soñando Recordándote Con la esperanza De volverte a ver Maravillosos Los días Que pasé junto a ti Fueron momentos Que quiero Volver a vivir Te extraño Amor Te extraño No quiero mi vida No quiero olvidarme de ti Te extraño Amor Te extraño No puedo No puedo Mi vida No puedo Dejar de sentir Tus caricias Sobre mi piel ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde te encuentras? ¿Con quién estarás? ¿Con quién estarás? Amor mío ¿Qué ha sido de ti? Quiero decirte Que aunque pase el tiempo Algo especial Siempre serás Siempre serás Para mí Maravilloso Maravilloso No quiero No quiero Mi vida No quiero Olvidarme De ti Te extraño Amor Te extraño No quiero No quiero Mi vida No puedo Dejar de sentir Tus caricias Sobre mi piel No puedes Te extraño Amor Amor Gracias por ver el video.